buenas tardes buenas noches cómo les va muchachos vamos a ver acá las preguntas que quedaron hoy somos somos un par ya domingo de frío acá en buenos aires no sé si están en buenos aires o no vamos a poner el grupo de acá estaríamos confirme me porfa en el grupo si es que se está escuchando bien en el grupo del canal yo por mientras voy a buscar las preguntas que hicieron hoy o para hoy en realidad la idea es que sea algo charlado si ustedes se quieren me avisan levantan la manito ya les les habilito el micrófono bien a ver archivo acá está si alguno por fin me puede confirmar como a fede se escucha bien ahí fede a ver capaz que yo no estoy escuchando no si yo estoy escuchando tenés que mantener apretado federico y en el grupo no dijeron nada todavía a ver son cuatro preguntas las que hicieron felipe felipe está acá o no está si está felipe que levante la manito felipe al alfi no sé si estará bueno los que están les leo que me puso me puso sistema linfático directamente quiere que les diga algo el sistema linfático imagino que felipe no debe entender un poco la dinámica yo lo que hago es subirles en el en las historias de instagram algún par de historias una cajita para que pregunten y la idea es que estén acá si completan la pregunta si si la quieren completar el el agarró y puso sistema linfático si les interesa alguno puede tomar esa pregunta y les interesa si levantan la mano y quieren preguntar algo sobre eso uy perdón mi celular fue ese o no pasamos a la segunda hicieron solamente tres preguntas a ver si te escucho ahí te acabo de habilitar no sé si es josefina o josefa o jf no sé si estás hablando y no te estoy escuchando tienes que mantener apretado el botoncito verde necesito que alguien pruebe porque capaz que yo estoy pensando que ustedes están hablando y no los estoy escuchando que alguien pruebe por favor el audio que alguien o tommy voz o bien a ver tommy si podés hablar cualquier cosa ahora tendrías que poder hablar tommy eh ah capaz que hay algún problema mío salida eh bocinas de mac a ver pero ahora nuevamente tommy o sofía que te acabo de habilitar que alguien me diga cualquier cosa si tommy estás hablando entonces yo soy el que está teniendo el problema a ver vamos a ver como lo soluciono rápidamente ahí se escucha ahí se escucha sofía bueno sofía la escuché perfecto lo que hiciste sofía fue apretar el botoncito y dejarlo apretado verdad eh no ni siquiera lo dejé apretado una vez que apreté me dejé hablar ah listo si no dejar de hablar vuelvo a apretar listo listo entonces deberían poder hablar bueno ¿alguien le interesa que hable algo de sistema linfático? es muy amplio la pregunta que hizo Felipe si no pasamos a la segunda bueno pasamos a la segunda entonces a ver aquí hay alguien que Brenda decime Brenda bueno no sé si es solamente con sofía que puedo hablar porque Brenda tampoco está diciendo nada a ver sofía probalo de nuevo ahí se escucha si se escucha perfecto no saben hablarlo ellos creo porque si no no entendería al menos que yo haya configurado algo tipo dejando mudo a la gente pero no decía que vos tenías decía que vos tenías motiados a todos y que te tenían que pedir permiso claro claro si si apreté para pedir permiso claro claro si bueno no Brenda no podés hablar si no escribilo y Tommy lo mismo si si siguen hablando y no se escucha escríbanlo acá en el chat si yo los estoy leyendo voy a poner acá para que se entienda bueno entonces nos olvidamos del sistema linfático no sé quién es hija de Bowie si estás presente no sé no sé si será alguien que su Instagram es hija de Bowie dijo buenos temas para preparar ah mira esa sos vos Sofi bueno decime pusiste temas para preparar para el oral y cómo hacerlo sos cátedra 1 Sofi si soy cátedra 1 y me había pedido a mi ayudante también que me tire unos buenos temas para hablar pero no tipo yo al menos tengo el problema de como que me trago me interrumpo a mí misma entonces como que necesito ayudita para no avanzarme ¿cómo que te interrumpís vos misma? que estás hablando y empiezas a hablar encima no se puede interrumpir vos misma o sea como que no te ordenás de si vos claro como que mi pensamiento se interrumpe entonces estoy hablando no sé de de la irrigación y de paso meto un ah no y acá también pasa el nervio también bueno eso eso que te pasa es normal y más más te va a pasar si es que estudias si sos de estudiar mucho o de si estudiaste mucho el tema más te va a pasar lo que tenés que hacer es ordenarte antes siempre uno trata de tener un patrón de estudio por ejemplo me dijiste arteria o de cuál fue el tema que pensaste preparar primero antes de todo los de cátedra 1 que van a rendir oral les sugiero a todos los de cátedra 1 que rinden oral que preparen un tema o sea un tema que no sea más extenso de 5 minutos y que sea bastante concreto que lo logren dominar en su totalidad o sea que no sea tan complejo ¿qué tema pensaste vos por ejemplo Sofía? yo había pensado plexo braquial pero mi ayudante me dijo que no porque era un tema re básico y fácil y yo ahí me había quedado tipo ¿cómo que básico y fácil? me asusté y bueno todavía no elegí un tema había pensado en articulación de la rodilla también pero no sé ok lo importante lo importante es que vos tengas en claro en tu cabeza qué cosa vas a decir de ese tema porque plexo braquial es un título de un capítulo de un libro o sea no podés hablar de un capítulo lo mismo de la articulación de la rodilla el complejo articular de la rodilla es muchas cosas ponele que yo elijo hablar de los medios de unión de la articulación de la rodilla ese es un tema es un tema que tiene un inicio y tiene un final o del plexo braquial ponele que yo quiero hablar de los ramos terminales del plexo braquial o por ejemplo de la división o de las relaciones del supraclaviculares del plexo braquial no puedo abarcar el plexo braquial porque no me va a dar el tiempo por eso es importante saber qué voy a decir y tener en mente que tengo que tener más de o sea no más de 5 minutos uno puede elegir cualquier tema pero ese tema tenés que saberlo bien porque probablemente si vos te desordenaste en el oral en la exposición de ese tema el docente te haga preguntas y la única forma en que vos puedas remarlas si es que te desordenaste es sabiendo las respuestas a esas preguntas ahora primero elegís un tema segundo no puede ser un tema como plexo braquial porque si vos por ejemplo elegís no es un mal tema es básico sí pero no es un mal tema pero ponele que elegís plexo braquial bueno listo hablame de plexo braquial y vos empezás vas a dejar muchas cosas afuera del plexo braquial entonces lo que tenés que hacer es definirlo y el título de tu tema acotarlo por eso te decía no sé relaciones o origen del plexo braquial origen y relaciones del plexo braquial o qué sé yo hay tantas subpartes dentro del plexo braquial que lo podés agotar en 3 o 4 minutos no te van a dejar hablar más de 5 minutos escuchándote te van a empezar a hacer preguntas y es normal que te hagan preguntas porque la idea es eso que vos puedas dominar ese tema que elegiste supón supón que agarrás y decís bueno yo voy elijo no sé arteria axilar arteria axilar también es muy amplio entonces ramas colaterales anteriores de la arteria axilar o ramas del tercio distal de la arteria axilar o sea bastante concreto obviamente yo no voy a saber solamente ese subtema dentro del título del capítulo de arteria axilar sé todo arteria axilar porque seguramente me hagan una pregunta del tercio superior del tercio medio de cuál es el origen de la arteria axilar etcétera entonces yo tengo que saber todo mucho más de lo que yo voy a decir eso hay que tenerlo en claro y una cosa que yo les ordeno a mis alumnos en la cabeza no de ordenar de que hagan sino que yo siempre les doy un patrón por ejemplo saben que de espacio topográfico tienen que saber los límites del contenido y en lo posible las estructuras que se comunican o las regiones que se comunican por ese espacio topográfico cuando hablamos de articulaciones o eligen hablar de la clasificación o las superficies articulares o los medios de unión en cuanto a una arteria lo que dijimos recién en cuanto a un nervio su origen su trayecto su terminación las ramas si es mixto toda estructura dentro de la anatomía tiene un patrón de trabajo entonces si vos tenés ordenado eso en tu cabeza sabes que vas a decir y después de que lo vas a decir y entonces si yo estoy hablando por ejemplo del nervio mediano que llega que da sus ramas terminales por ejemplo en la mano diciéndolo así rápido no me voy a acordar que da una rama colateral para la arteria brachial después de decir que da sus ramas terminales en la mano o sea tiene que tener una cadena en una secuencia digo tiene su origen como rama terminal en la raíz en una raíz lateral y una raíz medial la lateral viene del fascículo lateral y la medial del fascículo medial o anteromedial y anterolateral del plexo brachial esas dos raíces forman el nervio mediano donde se origina en la fosa axilar su terminación es en la mano y en el trayecto va a pasar por la región brachial medial en el canal bicipital medial en la región antebrachial anterior en el túnel del carpo y lo voy a encontrar dando sus ramas terminales en la palma de la mano o en la mano eso fue una presentación de dónde va a estar el mediano entonces yo ahí hablé del trayecto del mediano ahora empiezo a dar el detalle después de que haga esa evolución no me voy a pasar de que estoy hablando del trayecto y empezar a hablar de las ramas terminales o la rama interocia anterior que da para dinervar al plonador cuadrado entonces ese orden te lo da un patrón que vos tenés que ya tener incorporado a esta altura si no lo tenés incorporado elegís el tema y cuando lo empezás a preparar lo ordenás y no te estás no estás improvisando el tema como lo acabo de improvisar yo sino que ya lo tenés pautado ya lo tenés entrenado lo tenés que más o menos masticar tres o cuatro veces antes del examen no sé si te respondí Sofía o si tenés alguna otra consulta no, sí, sí perfecto bueno entonces voy a claro voy a apotarme más porque también yo no sabía si decir todo y hasta cuándo extenderme pero sí entonces voy a ir apotándome más gracias ponele que vos empezás y empezás diciendo algo mal ahí obviamente te van a cortar eso depende mucho del docente si te corta si te deja si te deja terminar si en medio te hace preguntas si espera que vos termines para hacerle preguntas si vos estás desordenada él mismo te va a orientar si estás muy desordenada probablemente no te pueda orientar para que para que fluya esa presentación sino que te va a hacer preguntas concretas del tema pero sí o sí tenés que saber el tema o sea ponele que te desordenaste porque estás nerviosa y él te hace preguntas y tú se las respondes sabes el tema entonces lo que pasa es que te desordenaste o sea no está mal desordenarse también ten en cuenta que todos sabemos que es su primer oral no es que ustedes vienen teniendo orales así es que tranqui no va a ser una experiencia fea si es que vos te preparás para ella pero plexo brachial no puede ser un tema no es porque sea básico que lo es ni porque sea no sé qué más te dijo tu docente creo que dijo otra cosa pero no es por eso sino porque plexo brachial es muy amplio es un tema básico pero es tan amplio que no tenés el tiempo de desarrollarlo completamente entonces vos me decís voy a hablar de plexo brachial bueno pero qué cosa el plexo brachial ¿si? perfecto gracias bueno ¿alguien tiene alguna consulta con respecto a lo que hablamos con Sofi? recién si no paso a la otra pregunta que hicieron que solamente nos quedan dos hicieron cuatro preguntitas hicieron más preguntas pero me parece que no tenía mucho sentido que las lea porque no tienen mucho que ver con lo que estamos hablando ahora bien Nathan no sé si estás acá no sé si querés ahondar esto que pusiste en la cajita Nathan a él te habilito el micrófono ¿si? listo viejito te escucho ay jodeme que estás hablando y no te estoy escuchando ah no ahí sí hola creo que ahí se escucha sí sí se escucha perfecto sí acá estoy decime cómo decime porque lo que me planteás acá yo creo que lo está pasando todo el mundo así que expresate como quieras ah el tema de la ansiedad sí ¿cómo nos deberíamos preparar nosotros o manejar nuestra ansiedad pre-parcial bien hay muchas formas yo creo que lo principal es darse cuenta que no sé cuántos somos ponerle 90% de los que estén trata de desconectar el micrófono porque hay un audio ahí que rebota bien lo que yo creo esto es mi humilde opinión es que el 99% tiene ansiedad ¿si? ansiedad puedes decirlo angustia puedes ponerle el nombre que quieras pero ¿qué es lo que sienten todos? sienten una sensación que no es grata ¿si? no es que ustedes están queriendo que venga el parcial mañana sino que están en algunos aspectos no disfrutando lo que está sucediendo ahora sino preocupándose a lo que viene ¿si? pueden decirle el nombre que quieran o sea bien no sé si saben un poco esto pero hay algunas algunas palabras que nosotros usamos que le damos un significado metafísico que no quiere decir lo mismo para todos pero nos hace sentir algo muy parecido a todos en este momento todos ustedes lo más normal lo más común no normal lo más común es que ustedes sientan un agobio interno porque se les olvide las cosas porque queda cada vez menos tiempo y ustedes sienten que les falta repasar les falta ver más temas esa situación no va a ir en desmedro o sea no va a ir disminuyendo va a ir aumentando ¿cómo manejar eso? para mí es entender que es algo que no está sucediendo ahora por ejemplo ustedes tienen el examen yo conté 15 días más o menos para la semana del parcial hay gente que rinde el lunes o el martes el miércoles el lunes no rinde nadie hay gente ah no sí el choice de cátedra 1 es el lunes hay gente que rinde el lunes hay gente que rinde el viernes hay mucha variedad en cuanto a eso por eso yo puse que el viernes el último viernes pre semana del parcial del locomotor faltarían más o menos 15 a 16 días ¿sí? entonces esa cuenta regresiva puede ser algo positivo o algo negativo ¿cómo es algo positivo? es que yo tengo 15 veces la posibilidad de hacer bien las cosas una es hoy otra es mañana otra es pasado y así cada día tiene su afán cada día tiene su objetivo cada día me preocupo de hacer lo que tengo que hacer que es lo que soy que soy estudiante entonces como estudiante lo que hago es estudiar quizás no sea la mejor forma quizás si me comparo con otros otros estudian mejor que yo peor que yo pero yo ahora me preocupo de hacer lo que tengo que hacer ¿sí? no me preocupo con lo que va a pasar mañana ni en 15 días ni en el momento del examen yo trato de rendir lo mejor posible el día de hoy ¿qué es lo que hace eso? que mi ansiedad angustia todos los nombres que ustedes le pongan a esas sensaciones me focalicen en el momento y si yo estoy focalizado en el momento voy a lograr hacer cosas ¿qué es lo que me sucedía a mí? yo me acuerdo que los primeros años inclusive en el CBC me pasaba que yo no podía estudiar dos o tres días antes del parcial no podía me agarraba una nube mental negativa que yo sentía que me olvidaba de todo creo que a muchos nos pasa y esa situación me nublaba tanto que yo directamente yo sabía que el último día en realidad eran los dos últimos días miraba series los últimos días yo no estudiaba nada porque sabía que era una cosa que yo sentía me sentía que no podía hacer lo que venía haciendo todos los días entonces lo que hacía era disfrutar esos últimos dos días miraba series salía hacía cualquier cosa menos estudiar pero descansando en que todos los días previos a esta situación había hecho todos los días algo todos los días había estudiado nosotros no podemos prever la situación que se nos viene y si a veces nuestra misma mente se encarga de como si fuese una estrategia meternos en ese pensamiento que no sabemos cómo va a ser el examen en este caso nos agarra ansiedad angustia no nos podemos ocupar en el momento de hacer lo que estamos o lo que tenemos o sabemos que tenemos que hacer que es estudiar así es que dos cositas ahora me reformulas lo que querés vos o lo que me estabas preguntando no sé si te respondí pero dos cositas antes de pasarte la voz la primera les pasa a todos si nos pasa a todos y la segunda lo importante es focalizarse en hacer lo que tenés que hacer hoy bien no en lo que tenés que hacer o lo que no hiciste o dejaste de hacer o tenías que haber hecho para algo que viene en unos días y que tú en este momento no podés no podés no podés ocuparte sobre pensamientos que no sucedieron si una buena estrategia también es ir anotando yo a mis alumnos a los que no sean mis alumnos les comento que les digo a mis alumnos que estén escribiendo en un listado los temas que fueron estudiando repasando para que se vayan dando cuenta de todo lo que están avanzando y en ese avance darse cuenta que es tan mejor que hace 15 minutos que hoy a la mañana hicieron determinados temas y que hoy a la tarde ya pueden decir mira a la mañana hice todo esto o sea que por más que yo me sienta que me falta me falta menos y esa situación esa visualmente ver subtemas ese avance concretamente en un listado escrito por ustedes mismos ayuda a entender que ese día lograron el objetivo que tienen y por otro lado siempre hay cosas que nos exceden hay muchos de ustedes que o que tienen familiares con coronavirus o que tuvieron algún problema personal o a ustedes mismos los pudo haber alguna situación o personal o del departamento o monetaria hay muchas cosas que los exceden y esas cosas no las podemos controlar así que focalizarse simplemente en lo que uno puede hacer para y ocuparse para poder rendir lo mejor posible para el examen y ustedes ya en este momento saben lo que tienen que hacer no pero yo todavía no aprendí a estudiar bueno ahora agarrá acercate a un compañero que vos veas que está bien encaminado y decir ¿cómo estudias? o ¿qué vas a hacer hoy? y bueno trata de hacer lo que está haciendo él y así vas a aprender y este es el momento de aprender así es que cualquier pensamiento negativo que haga que ustedes no avancen el día de hoy o el día de mañana no sé si estudian los domingos el día de mañana en este caso si ustedes no avanzan a la noche es porque no se ocuparon y por ahí pensaron y se preocuparon de situaciones que no vinieron y que no vienen todavía y que no van a venir y que por ahí se están imaginando cosas que no son así es que Natán no sé si me querés ampliar la pregunta porque da para muchísimo esto pero si querés preguntarme otra cosa o desarrollar otro tema sí ¿viste cuando por ahí a mí me da mucha inseguridad ¿viste? sí cuando por ejemplo estás respondiendo una pregunta y entras en duda y después decís bueno yo digo que es la y después como que la volvés a leer y decís ¿qué es la C? ¿cómo manejaste eso? ¿o nunca te pasó? ¿o soy por ahí el único que le pasa? normalmente en la facultad de medicina nosotros siempre ahora vos no lo viviste porque ahora se están viviendo cosas que no se vivieron antes por esto de la cuarentena y todo esto y la no presencialidad que tenemos pero hay dos cosas que normalmente se dicen en la facultad en realidad son tres la primera ante la duda siempre la sé es lo que siempre te van a decir todos la segunda es que no cambiés la alternativa que pusiste en primer momento nunca nunca se cambia de alternativa y la tercera y última cosa es que los finales no se cuelgan esas tres cosas las vas a escuchar hasta que te recibas tantas veces hables de exámenes con otra persona ahora en mi en mi experiencia depende si vos sabés el choice yo siempre les digo a mis alumnos trato de que entiendan de que cada choice es un examen en sí mismo vos pasaste la otra pregunta y es otro examen pasaste otra pregunta y es otro examen porque a veces te podés encontrar con las primeras cinco preguntas que son recontra difíciles y vos ya terminás a la sexta pregunta y es fácil vos la sabés pero ya estás tan agobiado que si no ya estás y total ya estás casi rendido digamos entonces por eso te digo es bueno entender que cada choice es un examen en sí mismo dicho esto si vos el tema lo sabés lo vas a responder de una si vos estás dudando del tema tenés que darte cuenta si ese tema dudás ahora si vos te das cuenta que ese tema no lo sabés tanto entonces es normal que dudes yo te diría que nunca cambies la alternativa que pusiste primero casi como que te diría que confies en la primera alternativa que te salga va de nuevo lo repito nuevamente si vos sabés el tema lo vas a sacar y por ahí te vas a dar cuenta si la primera lectura que hiciste fue mal o sea cuando vos te sabés el tema no es el problema el problema es cuando no estás seguro del tema si cuando no tenés seguridad de que la respuesta es esa o quedás entre dos o entre tres ante ese momento que vos no estás seguro de ese choice en este caso estamos hablando de choice la primera que pusiste dejala como eso y no la volvás a releer porque como tu inseguridad no es porque sos inseguro sino porque no sabes no estudiaste de la misma forma todos los temas entonces hay temas que es normal que no tengas la máxima seguridad y si lo volvés a leer te va a dar más inseguridad porque no lo sabés entonces en un choice vos tenés preguntas que son de temas que vos sabés muy bien de temas que no sabés nada y de temas que sabes más o menos en el caso o la situación que me estás planteando es en este tercer punto digamos ese tema no lo sabés tan bien si no sabés nada pones cualquier cosa y ya está ni te preocupás de cambiarla y si la cambiás tampoco no hay quilombo porque no lo sabés ahora si sabés más o menos el tema dejás la alternativa la primera que te salió así que esa sería mi no sé si hay una respuesta para esto igual pero creo que dentro de esos tres aspectos cuando uno duda entre una alternativa y otra que es quizás el 50% de un examen lamentablemente tiene que dejar la que uno puso primero a mí personalmente siempre me pasa que cuando la cambié y también lo vas a escuchar en la facultad las veces que cambias la alternativa que pusiste primero suele ser incorrecta pero bueno esa es una cosa muy no hay estadística que pueda avalar lo que te estoy diciendo claro yo porque viste que vos habías dicho que en el examen van a haber 20 preguntas como que son muy difíciles y es como que de alguna manera no sé si ellos las ponen como para que vos empieces a dudar de lo que vos estudiaste o algo así ok lo que lo que yo digo nada es que en un examen de 100 preguntas para hablar de números redondos en un examen de 100 preguntas o el 100% de un examen es lo mismo decir vos tenés un 20% de preguntas que hacen la diferencia de la nota si o sea entre un 4 y un 10 de tu examen lo vas a tener puesto según la vista del docente en un 20% de preguntas ahora el 80% de las preguntas o en un examen de 100 preguntas 80 preguntas van a estar apuntadas a un nivel de dificultad que aspire a que vos tengas los contenidos mínimos de ese examen en este caso de locomotor lo digo de otra forma si son 100 preguntas van a haber 80 preguntas que aspire a que vos tengas los contenidos mínimos y los contenidos mínimos son conceptos mínimos o sea probablemente los saques si o si si es que estudiaste o si alcanzaste a repasar la cantidad de veces que corresponde no es lo mismo que lo que me estás interpretando vos o sea yo cuando digo 20% de un examen es para la nota no es que lo hacen difícil es que tienen que discriminar entre una persona que sabe los contenidos mínimos que es el 4 que son el 80% del examen pero vos sabés que el 4 en realidad es el 60% del examen quizás ahí está el error quizás no lo he logrado explicar bien en ese punto en un examen de 100 preguntas el 60 con 60 preguntas vos sacas un 4 ¿si? ese es el porcentaje de la nota bien pero yo como por ejemplo si yo soy el profesor que tiene que hacer el examen yo tengo que armar el examen y normalmente uno sabe que las preguntas tienen un índice de dificultad si yo tengo si yo armo un examen con el 100% de preguntas todas del mismo nivel del mismo nivel de índice de dificultad por ejemplo no sé que yo sepa que son de los contenidos mínimos cuando todos los alumnos rindan vas a ver que la nota va a ser casi exactamente la misma o muy similar ¿si? entonces para discriminar el alumno que estudió más del que estudió menos pero que ese que estudió menos sabe los contenidos mínimos yo uso ese 20% del examen entonces en ese 20% del examen yo pongo preguntas que son más específicas entonces vos como estudiante yo como docente por ejemplo digo armo un examen pongo 80 preguntas de contenidos básicos y mínimos que yo considero que tienen que saber mis alumnos para pasar este examen y 20% de las preguntas para que ellos puedan demostrar cuánto saben cuánto más saben que lo mínimo ¿si? no pongo 100 preguntas el 100% de preguntas de nivel básico y mínimo para que ustedes puedan aprobar el examen si no uso el 80% bien dicho esto es como lo pienso yo ¿cómo lo piensan los estudiantes? dicen ¿cuántas necesito para aprobar? 60 o si quieren un 8 hacen el porcentaje y saben cuántas necesitan para sacarse un 8 ¿si? es otro el análisis desde el estudiante ¿qué es lo que yo considero que deben hacer? es lo que yo les hago a mis alumnos en el simulacro es antes del simulacro pedirles ¿qué nota quieren sacarse? por ejemplo si se quieren sacar un 8 saben cuántas preguntas tienen que tener para ese 8 ¿si? y dentro de esas preguntas ustedes saben que ahí le pueden errar si son 100 preguntas quizás estoy siendo muy técnico en lo que estoy diciendo pero espero que me sigan si no lo repito no hay problema si yo tengo un examen de 100 preguntas si yo me quiero sacar un 8 ponele que sean 80 preguntas no es eso una escala de examen pero ponele que sean 80 para simplificarla yo tengo que tener 80 preguntas correctas o sea que en mi examen puedo errarle a 20 preguntas entonces yo cuando empiezo el choice con una hojita al lado voy contando cuántas estoy errando porque en mi cabeza yo tengo en la cabeza que cada examen es un examen cada choice es un examen en sí mismo entonces voy contando y cuando me estoy acercando a las 80 ya me voy relajando y digo bueno ahora estoy sumando nota ¿si? porque es más de lo que yo quería o me quedan por ejemplo 20 preguntas y estoy en 70 entonces ya sé que tengo que afinar un poquitito más mi concentración porque me quedan 10 eso es muy personal pero cuando yo digo que el 20% las hacen difíciles o sea lo que vos dijiste fue que los docentes hay 20 preguntas que van a ser difíciles no es así hay un 20% normalmente de preguntas de un examen de 30 preguntas de 15 preguntas de 10 preguntas o de 100 un 20% de ese examen se usan para hacer preguntas un poquito más detallistas ¿para qué? para que la persona que estudió pueda diferenciarse de la que estudió más o menos o la que estudió muchísimo no sé si me expliqué mejor ahí Natan bueno no sé si tenés otra consulta o alguno de los chicos que tenga alguna consulta parecida a lo que estamos hablando ahora no, ninguno yo tengo una consulta sí que respecto a lo que estábamos hablando antes ¿no? por ejemplo yo tenía me había mandado un calendario con qué día iba a repasar cada cosa pero bueno por distintos temas me atrasé entonces hay días que no repasé lo que tenía planeado repasar y por ejemplo ahora estoy terminando ayer terminé de repasar al miembro superior ¿no? y miembro inferior ya lo tendría que tener repasado para según mi calendario y dice que vos dijiste que ya está tipo lo que no hicimos antes como que bueno ahora tendríamos que ocuparnos de lo de lo de ahora ¿a cómo remonto digamos para volver a estar organizada y poder seguir? ¿se entiende mi pregunta? sí lo vamos a separar en dos respuestas primero ponele que qué sé yo no estudiaste un tema pero no es que no repasaste no lo estudiaste directamente en mano la semana de mano tuviste que viajar tuviste problemas familiares no tocaste mano faltaste inclusive al práctico y en tu repaso en tu cronograma de repaso cuando tenías mano nuevamente pasó algo y no lo tocaste y si seguís tu cronograma hasta el examen ya no tenés tiempo para ver mano yo te aconsejo de que ese cronograma así como lo tenés planteado no es un cronograma correcto vos no podés no saber los contenidos mínimos de mano ¿se entiende lo que estoy diciendo hasta ahí? ok ¿qué significa saber los contenidos mínimos de un tema? significa saber al menos las cosas grandes de ese tema si yo sé que en mano tengo músculos y no sé los nombres de los músculos mínimamente tengo que saber los nombres de los músculos y no sigo avanzando con otros temas siendo más puntilloso si es que no sé los nombres de los huesos del carpo por ejemplo o la clasificación de articulaciones si son planas si son etc o encaje recíproco etc aquí voy con esto primera cosa yo con mis alumnos no trabajo así Sofía como vos lo planteaste es como lo plantea el 99% de los estudiantes el cronograma que yo hago con mis alumnos no es por partes del cuerpo o sea por ejemplo ¿no? el día a ver me fijo el cronograma para que no lo esté chamullando en cuanto a los días digo por ejemplo el día viernes con mis alumnos repasamos ahora te digo para que para que estoy buscando acá está el día viernes que fue el día 28 el 28 de mayo fue viernes entonces mis alumnos hicieron un repaso de generalidades de cráneo y ráquis los de cátedra 2 y cátedra 3 solamente ráquis y dorso obviamente y miembro inferior entonces vos me decís bueno pero como ¿qué cosa de miembro inferior? cualquier cosa de miembro inferior cualquier cosa grande de miembro inferior lo mismo yo lo voy trabajando con mis alumnos esto pero ¿por qué repasé generalidades cráneo y ráquis y miembro inferior? eso fue el viernes entonces vos me decís que el jueves que estudiaron miembro inferior no el jueves fue miembro superior miembro inferior y generalidades y el miércoles fue miembro inferior no perdón eso fue el jueves y el miércoles fue generalidades cráneo y ráquis y miembro inferior y eso tiene una secuencia tiene un porqué ¿a qué voy con esto de los repasos? lo normal es que todos hacen una secuencia de repasos y dicen bueno la primera semana hago miembro superior la segunda semana hago miembro inferior y es totalmente irreal nadie llega nadie llega y si llegan no llegan de la misma forma con los temas que estudiaron como con los temas que no estudiaron por ejemplo si vos colgaste mano y en tu repaso tocaba mano en ese momento por ahí no vas a llegar nuevamente con mano o le vas a dar mucho tiempo a mano y por ahí al día siguiente que tocaba no sé pelvis y muslo le vas a asignar un poquito menos de tiempo porque no alcanzaste con todo mano entonces siempre hay algún retraso que te va a desordenar lo que no te desordena es que vos sabés qué cosas tenés que saber de mano y vos sabés también qué cosas tenés que saber de pelvis ya a esta altura más o menos sabés que tenés que saber los nombres de los músculos antes de saber su inserción tenés que saber el nombre de todos los músculos por ejemplo los pélvicos trocantericos tenés que saber los espacios topográficos sabés que van a haber límites y contenido que tenés que estudiar antes de saber el origen de determinado nervio si es C5 o C4 tenés que saber su origen en el plexo a qué músculo se inerva entonces ese trabajo más bien la palabra que me gusta es la que me está faltando ahora que se llama ahí está ya me acordé es más intuitivo ese repaso que vos sabés que tenés que hacer de miembro inferior tal cosa que sepas que hoy tenés que hacer muslos ¿por qué? porque en un momento van a pasar dos semanas y recién vas a empezar por ejemplo con dorso porque ya hiciste miembro superior una semana miembro inferior la segunda semana y empezás con dorso y ya se te olvidó lo que estudiaste de miembro superior que fue lo que estudiaste en la primera semana entonces es difícil que yo te exprese lo que te estoy diciendo porque no es lo normal que todos hacen ¿cómo podés resolver vos esto? Sofía es sentarte y darte cuenta si hoy vas a estudiar ponele pie y lo tenés más o menos estudiado y vos objetivamente sabés que hay temas muy grandes que no sabés de mano agarrás esos temas de mano y los repasás los grandes por eso es muy artesanal y muy detallista el armado del cronograma de repaso que yo les armo a mis alumnos no sé si te estoy ayudando demasiado pero si vos no tenés ahora la oportunidad para mirar para atrás y decir bueno lo voy a hacer mejor trata de hacer mañana lo que tenés que hacer mañana y listo ahora si mañana solamente y tu cronograma solamente está apuntado al no sé empezás mañana con miembro inferior ponele no lo hagas así trata de hacer mitad de día miembro inferior mitad de día miembro superior eso a vos te va a hacer sentir que tenés menos tiempo y está bien porque vos en ese menos tiempo vas a tener que elegir qué cosas repasar no vas a ver todo de nuevo ponele que mañana Sofía vos decís bueno concretamente Sofía mañana con qué con qué seguís estudiando Bueno yo mañana me iba a poner todo con miembro inferior digamos porque es un tema que si bien en la cursada lo vi y lo entendí por así decirlo ahora ya casi ni me acuerdo nada y las cosas puntuales o por ejemplo algo básico como plexo lumbosacro yo en la cursada en la clase no lo había entendido y dije bueno después cuando repaso lo estudio bien qué sé yo y nada como que me di cuenta que este cronograma no solo me está trazando con Anato sino también con todas las otras materias y por eso nunca le había pensado de mezclar así en un mismo día varios temas porque se sentía como desorganizado pero veo que tiene más sentido el problema el problema Sofía es que es difícil hacerlo yo lo hago o sea si yo le pido a mis alumnos que lo hagan no lo van a poder hacer porque es complicado no es tan fácil darse cuenta qué cosita meter y qué cosa sacar pero no solamente porque ustedes no tienen todavía no terminaron de cursar todo lo que entra para el examen sino porque hay un pequeño expertise en eso pero por ejemplo mañana me dijiste que empezabas con miembro inferior con plexo sacro entonces voy a decir bueno yo tengo que saber plexo sacro yo empezaría empezás con plexo sacro cuánto tiempo tenés para estudiar mañana por ejemplo mañana tengo todo el día hasta las 8 que tengo que cursar y en el tiempo bueno tengo que estudiar plexo lumbosacro ok empiezo a repasar plexo lumbosacro ponele que lo viste algo leíste perfecto en este momento si vos no hiciste buenos resúmenes o buenas notas o buenos apuntes yo te aconsejaría que vayas a ver una imagen primero vos sos catera 1 me dijiste Sofía ¿no? si si catera 1 bueno vos sos catera 1 entonces tu examen va a ser oral principalmente va a ser oral así que una buena estrategia ahora que está media jugada es agarrar el atlas y ver plexo lumbosacro del atlas si te llegan a hacer dudas o cosas que vos no te acordás ahí ir a buscar el dato puntual al libro yo no me leería nuevamente ni ahí el texto si estás un poco indecisa con tu cronograma si haría el esfuerzo de que haces un tema de miembro inferior hace un tema de miembro superior y hace otro tema de cráneo irraquis o en tu caso cuello pero trata de ir mezclándolo porque si no no vas a llegar es complicado porque no no es no es fácil pero si si yo tuviese que elegir ahora si tuviese que elegir ahora un cronograma armar esta semana un cronograma que es lo que normalmente ustedes hacen o lo hicieron la semana pasada o lo van a hacer esta semana pondría los títulos de los temas de los trabajos prácticos y mezclaría al menos tres trabajos prácticos de temas diferentes en este caso vos decís nervios de miembro superior ponele y nervios de miembro inferior y huesos y huesos del raquis ponele esos tres temas para mañana estarían bien es poco tiempo si entonces tengo que seleccionar bien lo que tengo que saber entonces agarro en principio como tu examen va a ser oral vas a tener que ser capaz de decir los nombres de las cosas entonces un buen selector de temas grandes es el atlas si hay información como por ejemplo los espacios topográficos por donde pasaba te acordaste que esto lo comentaron en el programa o en el práctico ahí vos vas a buscar esa información al libro pero tenés que seleccionar la información no podés ponerte a leer nuevamente todo plexo lumbosacro eso creo que no lo pensabas hacer pero lo digo en general no es el momento para ponerse a ahondar más o a terminar de cerrar los temas que no cerraste ahora te tenés que focalizar en si no lo cerraste ver lo poco que viste inclusive un poquito más superficial como para darle un cierre y saber que eso lo sabes medianamente pero lo sabés y ver los otros temas que dejaste completamente en el vacío e irlos mezclando porque si vos te ordenás de la forma que primero hago miembro superior todo y después paso miembro inferior y después dorso y después cuello cuando te quieras acordar de miembro superior ya se te olvidó todo lamentablemente pasa eso segmentamos tanto el estudio que no nos damos cuenta que entre un tema y otro casi pasan dos semanas y al final lo repasaste pero se te olvida lo que no repasas constantemente se te olvida es así es normal no sé si te respondí un poco Sofía Sí, sí tal cual ahora me asusté un poquito con lo de no llegar pero sí voy a implementar todo lo que me dijiste porque nada me parece que voy a ir mejor así bueno muchísimas gracias de verdad bueno igual tratar de hablarlo con tu docente tu docente siempre te va a dar una mejor visión porque te conoce porque sabe lo que viste porque sabe qué ritmo de estudio tenés si estuviste atenta si no él tiene otras cosas que yo no tengo ni idea porque yo no sé cómo llevaba usted la materia o si faltaste todo el primer mes eso es charlarlo con tu docente a sincerar te decir mira profe estoy tratando de repasar el tema ¿cómo me aconsejo usted que lo haga? lo hago así así proponele no que te arme todo proponele cosas y él te va a orientar sí lo voy a hablar bueno ¿alguien más tiene alguna otra consulta con respecto no es que soy ¿alguno más tiene alguna consulta con respecto a los temas que estamos hablando ahora o pasamos a la última pregunta yo tengo una pregunta sí vos ahora que falta por ejemplo dos semanas y media para el parcial ¿recomendás colgar isto y embrio vos que ya las cursaste las dos juntas y después ponerme el día con embrio o cuando yo la cursé fue hace mucho tiempo yo me acuerdo que sí las colgué colgué me acuerdo que embrio yo cursé cátedra 1 isto y embrio y cátedra 2 sanato y en su momento me acuerdo que la colgué y en realidad no me gustaba isto y embrio no me gustaba no me gustaba de hecho nunca me gustó me parecía nada no me gustaba porque era como muy abstracto y la entendía pero sentía como que me estaban contando un cuentito que era incomprobable y eso no me gustaba entonces estaba como totalmente negado a ese tipo de adquisición del conocimiento más todavía que entrar a la universidad y ese tipo de abstracción no me gustaba en el momento que tuve que enfrentar la situación de que tengo que rendir un examen lo que hacía era ponerme a full con un tema y después con otro tema y así avanzaba me acuerdo que en su momento nos tomaban práctico de histología y alquilé un microscopio o sea era muy pragmático me entendés ponerle yo ya sabía que esto y hembra no me gustaban entonces cuando tocaba el parcial falta un mes y me ponía a full entonces sacaba todo lo máximo posible en ese momento que yo sabía que iba a ser una agonía pero la tenía que hacer y la tenía que aprobar y la aprobaba la colgué sí la colgué pero porque anatomía me gustaba demasiado me gustaba sociabilizar con mis compañeros me gustaba estudiar con mis compañeros yo me juntaba a estudiar me gustaba estudiar la materia era otra cosa comparado con histo y embrio ahora me resultó en mi momento sí yo siempre les aconsejo a no colgar el tema es cuánto tiempo después ustedes tienen para solventar ese cuelgue de la materia por ejemplo en este momento yo estoy casi seguro que los que están en cátedra 1 creo o casi seguro que tienen tres semanas después del examen o algo así tres semanas es muchísimo tiempo es mucho tiempo o sea cualquier final de cualquier materia se puede aprobar o preparar en cuatro semanas eso lo van a aprender más adelante pero sepan que tres semanas es muchísimo tiempo un parcial en tres semanas es muchísimo para ese parcial ahora da inseguridad si obvio porque ustedes recién están empezando es mucho contenido para ustedes y ustedes recién están agarrando el ritmo de estudio digamos pero si ustedes aprueban locomotor en este momento o por último hacen lo mejor posible para probar locomotor y lo aprueban ese envión los va a ayudar a encarar mejor histo y embrio aunque sean dos semanas aunque sea una semana porque se puede si no es que ustedes deciden colgar histo y embrio ahora y ahora es inremable en dos semanas aprobar histo y embrio o histo o embrio no sé qué cosa rinden los que son catela 2 y catela 3 tienen el examen mucho más lejos pero se suele colgar yo la colgué en su momento como docente estoy obligado a decirles que no que no la cuelguen pero en los momentos previos al examen y más con anatomía es natural que todos empiecen a darle menos tiempo no es que si yo les digo a ustedes que cuelguen o no cuelguen estoy seguro que después del locomotor van a tener más ganas si la prueban y la prueban bien ojalá van a tener muchas más ganas de meterle ganas a histo y embrio y tres semanas o cuatro semanas o dos semanas es mucho tiempo para un parcial sea que cuelguen o sea que no cuelguen después del examen del locomotor van a ver que van a tener un envión extra energético como para encarar ese choice o examen oral o lo que tengan de hecho a principio de año yo les hice unas entrevistas a mis alumnos del año pasado y muchos de ellos no muchos creo que dos de los que entrevisté habían decidido ya directamente dejar histo y embrio y después del locomotor decidieron che y si la rindo y le metieron pata y le metieron onda y la aprobaron o sea te estoy hablando de gente que decidió meses antes del examen de histo y embrio dejarla y después del locomotor decir a ver y si le pongo pilas capaz que apruebo porque después de que ustedes aprueban locomotor si es lo mejor que puede llegarles a pasar ahora ustedes van a tener como la sensación de que cuando ven el contenido de histo y embrio está un poquito comparado con locomotor que parece que fuese nada entonces ustedes pero si me aprendí todo esto que ni siquiera sé en cantidad todo lo que es pero si sé que no es ni siquiera un tercio histo o embrio de lo que tengo que saber para anatomía lo recontrapruebo si me pongo las pilas porque ya fui capaz de aprobarlo locomotor entonces ese envión los ayuda a enfrentar el examen que tengan sea histo o sea embrio eso por un lado y por otro lado si vos me preguntás a mí que es mejor tener un recuperatorio de histo de embrio o de anato para fin de año yo les yo les sugiero que mucho más útil es tener un recuperatorio de histo y embrio a fin de año que de locomotor ¿por qué? ustedes saben que más difícil es regularizar anatomía y que más fácil es regularizar histo y embrio eso es una realidad en la cátedra que sea ahora ¿qué es lo que les importa a ustedes para pasar de año el final de histo y embrio? y regularizar anatomía por eso es lo que les pide la facultad y ustedes van a tener a fin de año ponele que les llegue a ir mal en el examen de locomotor a fin de año ustedes van a tener como prioridad regularizar histo y regularizar anato y esa va a ser su prioridad para poder pasar de año porque después histo y embrio la rendirán o en diciembre en la última fecha o en febrero entonces ese locomotor de recuperatorio es mucho más molesto para rendir histología el final de histología que tener un recuperatorio de histología porque si tenés un recuperatorio de histología a fin de año igual lo tenías que rendir a fin de año histología porque te querés asegurar en diciembre que pasaste de año y por A o por B lo que vos tenés en tu cabeza siempre es no quedar libre de anatomía porque no es una opción o por lo menos no debería ser una opción tener en mente rendir libre de anatomía vuelta nuevamente lo mismo es importante que les vaya en locomotor si les vaya bien en locomotor si si vos decidiste colgar no ahora sino hace dos semanas o tres semanas histo y embrio por anatomía no pasa nada porque hay gente que después del locomotor decide volver a histo y embrio obviamente sin contar el tema de las faltas y todo eso pero vuelve y dice bueno y si puedo con locomotor como no voy a poder con histo o embrio ese es como lo que se suele pensar ahora la persona que va a la par no va a tener ningún problema si una persona que colgó completamente que ya decidió hace semanas no rendir histo y embrio este año una persona que la vi tiene más o menos al día hasta ahora no tiene problema con rever o levantar después del locomotor creo que ya no quiero ser redundante pero creo creo que le respondí Tom sí sí quedó rarísimo gracias bueno esa es decisión de cada uno pero siempre bueno a mis alumnos yo trato de orientar esto un poquito hasta este momento con mis alumnos veníamos yo soy muy hincha con el tema de los repasos yo los hago repasar siempre todos los temas y normalmente el sistema que yo trato de tener con mis alumnos en anatomía normalmente mis estudiantes lo que hacen es implementarlo en histo y en embrio también entonces yo lo que les sugiero a los que vienen bien 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 es que en vez de colgar histología no hagan los repasos de histología no es que cuelguen histología vean los temas nuevos solamente ahora si vos ves que estás un toque jugado con locomotor y que por ahí sentís que puede que no llegues a ver todo como corresponde para el locomotor eso ya es decisión tuya pero si vos venías teniendo el mismo sistema de temas nuevos y repasos tanto en anato como en histo y embrio la primera opción no es dejarla toda histo y embrio sino la primera opción es dejar los repasos de histo y embrio y mantener anato y repasos temas nuevos y de repaso y histo solamente temas nuevos ¿alguna otra pregunta en cuanto a esto? más o menos o alguna otra pregunta vos Tommy que por ahí no, no, no quedó re claro muchas gracias bien bueno ¿alguien tiene alguna consulta respecto a lo que acabamos de decir? ¿cuánto tiempo llevamos ya? uy ya llevamos un ratito largo bueno la última decía acá Matecito que nunca me acuerdo quién es no sé si estás acá Matecito y Medicina no sé si estás acá si levantás la manito si no no importa bueno no importa si querés que te responda pero no me acuerdo quién era Matecito me dijiste en el en el Instagram pero bueno no estás bueno muchachos si no hay más preguntas quedamos acá muchos éxitos estas semanas van a ser difíciles les sugiero a todos que hablen con sus familiares con su novio o novia compañeros de departamento hermanos avísenles que ustedes están rindiendo un examen y que probablemente ustedes tengan un grado de tolerancia un poco menor que el normal que les tengan paciencia y ustedes entiendan que para ellos ustedes aprueban sí o sí y ustedes saben que no aprueban sí o sí entonces esa conversación la tienen que tener porque a veces por ejemplo si vos ves que tu viejo te vio todos todos los dos meses encerrado en tu habitación y vos le dijiste que estabas estudiando y te creyó y cree que vos estuviste estudiando no tiene por qué él saber que el tiempo de estudio o la cantidad de tiempo que vos invertiste en el estudio no es igual o directamente proporcional a que aprobaste con una muy buena nota ellos no entienden medicina no estudiaron medicina si lo estudiaron no lo estudiaron en este momento con este tipo de situación online etcétera así es que traten de charlarlo si ustedes no lo hablan ellos se van a imaginar lo que es natural que piensen y que se imaginen que es que ustedes invirtieron un montón de tiempo no salieron no fueron a fiestas no hicieron un montón de cosas o sea es obvio que ustedes aprueban o sea que más encima es poco probable que toleren que ustedes se pongan de mal humor que estén un poquito más cascarrabia que no que no entiendan su realidad porque ellos no están estudiando con ustedes y no tienen por qué entender su situación si ustedes no se las explican bien y si ustedes se las explican aún así no tienen por qué entenderlo y probablemente no los entiendan el único que los va a entender es una persona que está cursando con ustedes así es que charlen con su familia pidanles un poquito más de comprensión de atención y avísenles que se les vienen unas semanas difíciles y que esas semanas probablemente ustedes estén un poco más sensibles digamos de alguna forma así es que esa es mi humilde sugerencia que tengo para darles como cierre a estas birras pedagógicas que son las sextas así que eso muchos éxitos muchachos lo grabé espero que lo pueda subir hoy y cualquier cosita saben me mandan un mensajito en Instagram chau 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 chau